Tras realizar en el país un análisis integral del desarrollo de la agricultura en la última década, fueron identificados problemas que dificultaban el cumplimiento eficaz de la misión de este sector. De ahí, la aprobación de un paquete de disposiciones para dinamizar estructuras, actividades económicas y potenciar la producción de alimentos con destino al pueblo. Al implementar las mismas en su modelo de gestión, la empresa agroindustrial de Granos, Fernando Echenique, añade a su infraestructura el punto de venta de productos agropecuarios en Labriego, en consonancia con su nueva identidad visual y cerrando ciclo productivo de sus unidades empresariales de base. En este tiempo cobra vital importancia, sobre todo por la escasez de alimentos que existe, por lo tanto va a ser una posibilidad más que va a tener el pueblo, sobre todo aprovechando la situación geográfica que tiene la empresa, porque el kiosco se construyó en la propia entidad, con todo este reparto aledaño a la UAB de aseguramiento, que es donde estamos desarrollando el evento hoy. Y ahí va a tener esa posibilidad el pueblo de acercarse y adquirir su producto a precios bastante módicos. Nosotros hacemos estudios de mercado, estudiamos cómo se maneja, se le pone un margen comercial que sea lo más asequible posible para el pueblo. ¿Productos fundamentales que estarán expendiendo? Bueno, no debe faltar el arroz, que es el producto insignia de nuestra empresa, normado, pero debe estar el arroz, por lo menos en esta parte inicial deben comercializarse 10 libras por cada uno de los clientes que lleguen ahí, así como sus productos. Y bueno, otros productos agrícolas, en el caso de hoy iniciamos con plátano fruta, ceniza con aguacate, con plátano vianda, con yuca, con limón, con naranja, agria y dulce. Es decir, que ahí va a haber una diversidad de productos que el pueblo va a tener la posibilidad de adquirir aquí. Este puesto comercial se logró en solo siete días con el esfuerzo mayoritario de los trabajadores de la base de aseguramientos de la empresa Echenique. Ubicado en el reparto Bayamés, Pedro Pompa abrirá el público de martes a sábados y ya la entidad rectora asume estrategias para lograr sostenibilidad en los surtidos. Es este un ejemplo que deben multiplicar en gran más las empresas del sistema agrícola porque permite llegar directo al pueblo, abaratar precios e incrementar resultados en la gestión económica de la entidad. Cati Busca León, en directo.